En el municipio de San Pablo Sur de Bolívar se registró el homicidio de una mujer identificada como Sandra Milena Lozada Guerrero de 40 años, quien se desempeñaba como asesora jurídica de la oficina de planeación de la alcaldía de dicho municipio. El hecho ocurrió hacia las 7 de la noche de este martes en vía pública del barrio Villa Josefa. Según manifestó la comunidad, la víctima se dirigía hacia su lugar de residencia cuando fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes sin mediar palabras atentaron en repetidas ocasiones contra la integridad de la mujer. La víctima fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad, donde minutos más tarde, a pesar del esfuerzo médico, perdió la vida a causa de cuatro heridas en su cuerpo. De la mujer se pudo conocer que era de Barranca Bermeja y actualmente residía en San Pablo por motivos de su trabajo. Según reportan las autoridades, la víctima tenía anotaciones judiciales por varios delitos. La policía hizo presencia en el lugar de los hechos para realizar la respectiva inspección técnica y labores de campo para esclarecer este hecho violento.